Un poquito me retaron por el tema de Thompson, que yo digo, si yo fuese la madre de, vamos a decir, muerto, la víctima, estaría destruida, destruida. Yo admiro a esa mujer que se levanta y sigue luchando, ¿no? Por la justicia. Admiro, y además atiendo a otras madres, escucha y va y habla con otras madres que han perdido a sus hijos de esta manera. Yo hablo como mamá y me pongo en la mamá de este chico, de este personaje, y también me duele el corazón, no quisiera ser la madre de ese personaje, no quisiera ser la madre de la víctima, no quisiera, porque de los dos lados están arruinadas las familias, de los dos lados es un desastre. Mira mi querido Fernando, pobrecito. Carmen, lo que estamos viendo ahora en pantalla es un adelanto de lo que se va a ver esta noche en Telenoche a las 20 horas, una nota exclusiva que hizo creo que el compañero Rolando Barbano por una investigación de... Creo que no, lo hizo Rolando Barbano, por favor. Rolando Barbano, sí. Y bueno, es una nota, él nunca habló, es el primero de los ocho que rompe el pacto de silencio. ¿Cómo? ¿Por qué le da? ¡Qué bárbaro! Que le da el lugar, ¿no? Que le da la nota. Él necesita en este momento hablar porque la estrategia va por, por supuesto, conseguir una condena más baja, esto lo sabe más Ricardo. Entonces tiene razón Ricardo y vamos a escuchar a Ricardo. Obvio. Canaletti, tenías razón entonces, que va por una estrategia. Es una estrategia, claramente, porque tuvo muchas ocasiones para decir... Y nunca dio una nota. Decir, no, a ver, no es que dar una nota, él tuvo muchas ocasiones para decir, claro, su punto de vista, su verdad, entre comillas, a los jueces, a los jueces de primera instancia y de segunda instancia. ¿Y qué hizo? Se cayó la boca. El problema acá... No, y además una mirada fría, helada. ¿Te acordás vos? Sí, claro. Cuando todos estaban juntos, primero con barbijo y después sin barbijo. Pero no decía nada por asesoramiento de los abogados o por elección. Es lo que parece, mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco abogados que han querido ayudar a Tomei, Hugo Tomei, que es quien representó a los ocho rugbyers o supuestos rugbyers, porque muchos no lo son. La primera vez, ¿no? Durante todo el proceso. Ah, durante todo el proceso. Hasta ahora. Desde el inicio del año 2020 hasta ahora. Hubo abogados, es más, porque se veían que la estrategia de Tomei de mantener el bloque de todos juntos se iba a quebrar, se quebraba. Que era mucho mejor dividir las responsabilidades y ver hacia dónde lo llevaba el proceso. Pero dividirlos. No, 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 un momentito. No hubo un acuerdo. En consecuencia, sí, yo pegué una patada, pero después me fui. Bueno, diferentes cosas. Contar. Tomei decidió no contar nada. Que ninguno cuente nada y él tampoco. Y prefirió ir por un día. ¿Quién decide contratar a este abogado para todos? Una de las familias, la familia Pertosi. ¿Por qué? Porque de los Pertosi acá hay tres Pertosi que están condenados. Uno a 15 y los otros dos a perpetuos. Y además, la hermana de estos Pertosi es la hijada de Tomei. Ah, por eso, claro. Entonces ahí entran. Los demás, los demás pibes, no son millonarios. No son los rugbyers que usted pueda imaginarse. No, claro. Algunos de ellos, de hecho, ni siquiera jugaban a rugby, jugaban a pelota como tantos pibes. Esto no es para defender ni para atacar, es simplemente lo que ocurrió. Ahora bien, la prensa le tiró los rugbyers, siguieron con el tema de los rugbyers. Pero un solo abogado. Cuando vienen otros llamados por los familiares, porque veían que esto no iba ni para atrás ni para adelante, al contrario, iban hacia el precipicio, le dijeron, no, abrí, porque vas a cometer una infracción. Nadie puede defender a dos, a la vez, a dos personas que se acusan mutuamente. Y eso es lo que pasaba acá. Entre ellos se acusaba mutuamente. Entonces, para tener un solo defensor, todos tenían que decir lo mismo o todos tenían que callar. ¿A eso quién favorecía? A los partos, sí. No favorecía a Beniceli, a los demás, a Tom, no los beneficiaba. Pero las cosas son como son. Se hace el proceso, se les da todas las facilidades para que se defiendan y ellos, ¿qué hacen? Se callan la boca y no presentan pruebas, sino que se ponen a ver. No, porque en realidad cuando vino la policía y entró en la casa, en el allanamiento, no estaban los testigos. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal. Así terminaron, condenados a perpetua, cinco de ellos y tres a quince años de prisión, en primera instancia y en segunda instancia. ¿Por qué aparece este señor ahora? ¿Por qué aparece Thompson ahora? Antes había aparecido Beniceli. ¿Por qué aparece Thompson ahora? Porque está buscando plata de manera desesperada. Es una estrategia de la defensa para que los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que son los que tienen que decidir esto, Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, no la nacional, la provincia. Los jueces de la Suprema Corte vean o se convenzan de que estos pibes estuvieron mal defendidos. Estuvieron mal defendidos por una persona, que es el doctor Hugo Tomei, que lo defendió a todos cuando no podía hacerlo, porque los intereses eran contrapuestos. ¿Por qué da esta entrevista? Primero porque forma parte de una avanzada. Usted sabe que hay juicio mediático y hay juicio real. El juicio real es el centro del tribunal, el juicio mediático... ¿Ayuda al mediático? Ayuda al mediático, o sea, ayuda muchísimo. Por lo menos es lo que creen todos los abogados que aparecen por televisión. Bueno, en definitiva, hay un... Es más, se está pensando... Ustedes fíjese, ¿eh? ¿Por qué te pones nervioso? Te indigna, ¿no? Porque yo veo que te pones así. Ah, pero vos no, pero te... No, yo soy enfático, pero no estoy nervioso ni nada por el estilo. No, no, no nervioso, enfático. Tal vez con el tiempo que me vas conociendo más... No, porque yo sé que el caso te pone... No, bueno, sí. ¿A quién no? A ver, estaba diciendo, con el tiempo, Thompson quiere hacer una película o una serie. Ah. ¿Le recuerda algo esto? Nayir. Nayir, sí. Y el día de mañana otro, y el otro día otro, y el otro día otro, con lo cual... O sea, Nayir lo muestra como una víctima y nada que ver. Cambiaron todo. Ya nos vamos a referir... Sí, para hablar de ese tema. Lucas y Carmen. Bueno. No, a ver, no nos vamos a referir al tema de Nayir. Pero bueno, volvamos a este. Acá la única víctima es Fernando Baezos. Por eso no está. Clarísimo. Por eso cuando yo digo las dos madres sufren, pero hay una que no tiene más al hijo. No, no tiene más al hijo. Lo único que voy a decir... No lo puede ver más. Lo último que voy a decir es que, obviamente, todo el mundo tiene que tener una defensa. Todo. Estos la tuvieron y fue mala. ¿Qué quiere que haga? Bueno, pero vendelo otra vez. Entonces hoy lo podemos ver. Hoy a las 20 horas en Telenoche, en exclusiva, Rompe el Silencio, Máximo Thompson. Una nota que duró una hora y media de extensión y, bueno, después editada en varias partes. Momento muy esperado. Y la logro, entonces, ¿quién? Rolando Barbano. Rolando Barbano. Barbano, mañana quizá lo tengamos, ¿no? Con nosotros. Me encantaría. Y también el abogado. Si lo autoriza. Es mi co-conductor en cámara de crimen. Atenti. Sí, claro, es un genio. Bueno, quiero tenerlo mañana, por favor. Bueno, escuchen. Ayer llegué al...